qué tal amigos buenas tardes bienvenidos a su canal haciendo herrería guasimo hoy en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer una silla de descanso para nuestra herrería con dos antenas que en azotea nos estorban ustedes ya saben cuáles si les gusta el vídeo denle para arriba a los que no están suscritos suscríbanse puro para arriba bienvenidos aquí están ya de tomada si se vio la marca verdad pero bueno a ver si me patrocinan estos con unos dos tres meses regalados bueno con estas antenas vamos a hacer algo sorprendente vamos a hacer una silla una silla para descanso para aquí para nuestra herrería continuamos bueno amigos ya corte unas varillas de tres octavos ya hicimos el molde de la amarilla a nuestro antena de la amarilla aquí ya le cortamos para que más o menos que haga la misma esta de la otra roja y aquí con nuestra pinza le hicimos un doblez esto va a ser nuestro asiento donde vamos a sentarnos y la otra roja es donde vamos a recargarnos vamos amigos con la con las antenas de la amarilla y de la roja vamos a hacer una silla de descanso para aquí para nuestra herrería bueno amigos ahí va quedando nuestra silla con nuestras dos antenas para descansar aquí en la herrería de su servidor guasimo un momento más se las voy a mostrar ya terminadita para que le den uso a esas estorbosas antenas que tienen a veces uno arriba sin usar porque a veces cambia uno de compañía ya ven nada amigos nuestro sillón de descanso nuestra silla para que para mi herrería guasimo yo pienso que se la vamos a tener que mostrar pintadita para que la vean quedó muy bonita pues miren es una idea más una idea más para saber que hacer con las estorbosas antenas que a veces tiene uno ahí arriba ahorita se la vamos a pintar listo amigos así quedó nuestro silloncito nuestra silla de descanso aquí para la herrería guasimo lo pinté color negra y le dejé le dejé las letras esas para que vean que si es lo que estábamos elaborando dos antenas satelitales que nos estorban si les gusta el vídeo denle like oye me recomiendan me compartan puro para arriba nada más puro para arriba ahí quedó nuestra silla de descanso amigos muchas gracias por estar conmigo y los que no estén suscritos suscribanse vamos a empezar a subir cosas buenas puro para arriba muchas gracias